si usted está mal parqueado en rusia esto es lo que le va a pasar miren no le van a coger su carrito por la parte de adelante sino que miren una máquina llega ahí están los guardas le acomoda eso por todos lados y va a llegar en un instante el momento cumbre vamos a ver va a llegar el momento cumbre un instante falta que acomoden otro a la llanta miren este hombre bueno además además de level hop al viejo miren esto su carro queda como en una tela araña especial estamos pendientes varios de ver el instante cuando se levante el vehículo esto tiene que ser algo apoteósico ya el hombre va a mover la máquina miren 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 movió la máquina así van a subir su carro en rusia señor carro mal parqueado en rusia miren ay 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 yo estaría sufriendo miren 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 se lo van a llevar el carro mi decision está allá enmarco en paso their están viajando en este momento señor yo salí ay yo muriéndome y ahí se lo acomodan y listo vean vean y nada pasó sencillo miren vean sencillo Acaban de ver algo espectacular